Broders, asos, ¿cómo están? Yo soy el que retumba y una vez más estoy acá en este canal trayendo la información bien dura y en esta ocasión les voy a explicar o les voy a enseñar cómo hacer un beat tipo Ozuna o tipo Brightiago o tipo Anuel o bueno, toda la onda nueva ahorita, lo que es como reggaetón fusionado con afrobeat, con baita, con... Ustedes le pondrán el nombre a esto. Yo tengo aquí ya algunas cosas seleccionadas, pero se las voy a mostrar una por una para que ustedes vean cómo es que yo trabajo este género, ¿ok? Tengo este kick que está bien cabrón, está bien poderoso. Ahí lo tienen. Un rim que lo voy a usar en este caso como esnear. Otro esnear un poco más brilloso. Y bueno, estas fueron como opciones que metí ahí dentro del drum, pero creo que solo voy a usar dos, ¿ok? Así que voy a mostrarles la secuencia que hice aquí rápidamente, que es esta. Esto es un poco de afrobeat. Ya ahí entra el reggaetón normal. Ahí lo tienen sin ningún problema. Acá lo que hice fue meter un palito acá, que estaba también acá, es una percusión ahí bien sencilla. Y ahí lo tenemos. Esos son nuestros tres groobies principales, lo que es fusión de kick con snare. Y ahora vamos a ver otros elementos que también utilicé. Metí unos hi-hats acá que están bien chéveres. Muy minimalista, muy minimalista este género, va muy minimalista. Con elementos bien sólidos que se sientan ahí, claro, ¿ok? Y acá entran unos shakers ahí bien chéveres. Y un loop, el famosísimo loop. Y ahí ya tenemos nuestro groobie bien conformado, ¿ok? Adicionalmente metí un par de fills ahí bien sencillos con unos timbales y unos crash. Que acá lo van a ver. Y hasta ahí va nuestro groobie. Ahora, lo que vamos a hacer rápidamente es meter algún par de sonidos. Y para eso ya tengo algunos acá seleccionados para que ustedes vean que esto lo vamos a hacer en vivo y en directo, ¿ok? Así que tengo por aquí un bass del serum. Que está bien, bien duro. Está chévere. Luego les voy a pasar el preset ahí si se suscriben. Así que aquí tenemos el serum. Y está bien básico. Está bien básico, pero suena chévere. Es un bajo que está bien sólido. Vamos a meter cualquier melodía ahí. Algo bien comercial, bien chévere. ¡Gracias! 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 Allá tenemos nuestro bajo estructurado así. Bien básico, bien minimalista. Vamos a escoger ahora unos pianos. Ahí a... Listo. Vamos a duplicar estos pianos ahí que están bien sencillos, pero es para que nos midan la armonía. Y vamos a meter algunos plukets ahí. Que ya tengo yo también seleccionados. Y vamos a meter... Otro que hay por acá que tengo también ya seleccionado. Es de Signal de Contact. Está bien brutal. Y vamos a mirar a ver cómo encaja. ¿Cómo nos cuadra ese sonido ahí? Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Listo. Ya tenemos nuestra base. igualmente cuantizamos tengo por aquí otros case ahí ya como para adornar un poco vamos a ver bueno este no me gusta este está bien brutal se lo recomiendo es una expansión de conta que se llama Rep no voy a abrirla para no ocupar recursos ahorita pero está bien brutal lo mismo vamos cuantizando listo perfecto y por ahora vamos a meter algo adicional que yo tenía ahí pensado y es como un vocal shop para eso tengo un sample de acá ya con algunos procesamientos normalmente sin nada esto sonaría algo así bien básico bien básico lo que voy a hacer es meterle toda esta serie de efectos para que tengan algo ahí como chévere como que vaya envuelto el sonido que vaya bien cabrón vamos a ver vamos a ver y vamos a ver vamos a ver lo que está bien bien duro bueno vamos a tratar de no meterle mucha cosa entonces vamos a dejarlos sencillos igual cuantizamos todo y ahí va vamos a darle un poquito más de potencia a nuestro vocal show y listo ya digamos que tenemos una estructura super básica de nuestro beat yo pienso que de aquí ya podemos empezar a meterle filtros, a agregar o a quitar cositas dentro de los drums vamos a darle un pequeño intro ahí bien rápido entonces voy a copiar una parte del vocal show acá y voy a dejar esto que entre así y a lo mejor voy a poner este key haciendo simplemente la nota vamos de nuevo este lo vamos a dejar acá y simplemente lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá simplemente que nos haga exactamente lo mismo que nos pegue acá en este pedazo y de pronto podemos agregarle algo adicional al vocal show vamos a dejar esto acá concatenado y lo vamos a pegar acá en este pedazo De pronto vamos a coger los plukes, los pianos Y vamos a bajar una octava para que no se une tan monótono el acorde 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 No se une tan monótono el acorde